que tal amigos de la magia azul tengan ustedes muy pero muy buenas tardes como siempre con alguien que se ha puesto la camiseta de la U en el pecho con esa U grande roja y con el chunchito que me lo colocan al medio que alguna vez lo quisieron sacar y yo menos que estoy con uno que hace siete años se vino a la U me refiero a Juan Ignacio Sils se acuerdan del central un metro ochenta de estatura llegó en esos momentos y lo saludo de inmediato que tal Juan Ignacio gusto de saludarte hola que tal buenas tardes un placer cómo estás me 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 dijeron que en Argentina la cosa del COVID está súper complicado es cierto sí sí está complicado la verdad que están apareciendo nuevos casos las provincias eh algunas están más tranquilas que otras pero bueno el fútbol recién los equipos de primera división han vuelto a los entrenamientos de esta semana eh lo de la segunda división parece que van a volver en septiembre recién ya así que bueno estoy libre estoy sin club y estoy esperando alguna posibilidad no está en Córdoba en el último club que está allá Instituto de Córdoba no estaba en Huracán ya me fui a préstamo a Instituto de Córdoba pero bueno ahora ahora terminé el contrato con los dos clubes así que estoy esperando a ver alguna posibilidad bueno eh creo haberte leído una declaración que dijiste si me llaman de la U vuelvo al tiro que hay de cierto obvio obvio tengo el deseo siempre de volver porque creo que me faltó un poquito más de tiempo de estar ahí eh tuve la razón de la lesión de la rodilla y eso me 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 privó mucho entonces eh la verdad que a ver voy a apagar perdona Juan Ignacio voy a apagar la televisión porque se acopla esto de hacer las cosas de la casa uno sí sí nos gacha nos gacha mucho uno bueno tú tuviste una lesión no una lesión simple tuviste rotura de ligamento y además con lesión meniscal o no sí sí la verdad que fue una una lesión grave grave no larga esas que son de la marca larga en recuperación y justo cuando me recuperé ya se terminaba mi contrato me acuerdo que hubo un cambio en en la comisión ahí en el club también eh se cambiaron muchas cosas entonces bueno no no tuve la posibilidad de seguir eh por eso digo siempre que me encantaría volver me encantaría ahora con con más experiencia también eh con más experiencia en otros puestos que que también ahora he rotado bastante eh la verdad que sí siempre me me queda ese ese sabor de que me faltó darle un poco más a la UF claro pero eh fue mala suerte más que otra cosa porque una lesión que te hizo estar fuera seis meses no se la quiere ningún futbolista no no claro obvio conforme a la suerte sí 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 me acuerdo bueno la jugada me acuerdo el partido todo justo había hecho un gol en ese partido yo contra Unión Española en la cancha de ellos ganamos dos a cero ese partido pero bueno yo tuve que salir en el menor tiempo y bueno y ahí no pude jugar más jugué un un entré un segundo tiempo de un partido de Copa Chile que se había lesionado Matías Caruso y después entré yo ahí eh bien y ese fue mi último mi último mis últimos minutos con la U bueno tú llegaste el dos mil trece a la U quien te trajo Darío Franco Darío Franco pero yo tengo una sensación con Darío jugaste constantemente o no o está o te tenía suplente no no con Darío jugué pero jugué Darío estuvo muy poquito cuando yo llegué claro estuvo dos dos fechas me parece y que fue una recopa que jugamos con Unión Española eh en el norte no acuerdo si no Fanto Fagasta eh un partido Copa Chile y nada más después ya llegó Marco Antonio Figueroa y con Marco Antonio sí jugué todos los partidos tú hiciste dos goles al final tú llegaste como central a la U sí sí yo jugaba de libro con la línea de tres jugaba de libro eh y jugué jugamos la Copa Sudamericana ese año eh la Copa Sudamericana que ganó Lanús pero cuéntame eh tengo entendido que alguien te cambió como volante y contención en Argentina terminaste jugando ahí como número cinco sí sí ahora estoy jugando la de volante y contención yo ya lo había hecho antes de ir a la U ya había jugado en Vélez algunos partidos de volante y contención eh pero bueno Darío siempre me quiso poner de libro así que con Marco Antonio también jugué siempre en esa misma posición de libro y jugué unos minutos de volante central en un partido de Copa Sudamericana eh pero solo unos minutos de un tiempo y y bueno después cuando vine a Argentina jugué de lateral por derecha y después hace sí ahora hace cuatro años que estoy jugando de volante de contención bueno hoy día los volantes de contención tienen que tener buen pie y yo me recuerdo de cuando transmitíamos los partidos y te veía jugar tenía muy buen pie porque antiguamente los los volantes de contención eran más burro más bruto era cosa de quitar y pasársela al que estaba al ladito hoy día el volante tiene que hacer fútbol también si mi función de volante y contención hay yo al conocer también la línea defensiva por haber jugado siempre defensor en instituto lo hice mucho ahora también siempre retrocedo para salir jugando para intentar salir jugando desde abajo y también para hacer los relevos con los defensores cuando un defensor tiene la plota dominada y va hacia el arco rival se va tranquilo sabiendo que yo le voy a cubrir la espalda que yo hago relevo entonces estoy parado ahí cerquita los defensores y tratando de hacer los relevos y coberturas tanto en ofensiva como en defensiva pero sí sí obvio también es es como que nace la jugada de desde desde el volante de contención retrasado uno de los volantes que a lo mejor tú podrías admirar supongo sería Andrea Pillo o no el italiano maravilla muy bueno muy bueno dime una cosa técnicamente buenos ¿cómo? que me gustan ese tipo de jugadores que juegan simple que manejan bien los perfiles que manejan bien las dos piernas esos son realmente lo bueno está en lo cierto voy a volver a lo de la U o sea tú volverías a la U porque sientes tener una deuda que es verdad pero también me imagino por querer vestir de nuevo la camiseta de la U sin desmerecer a los demás clubes el paso más importante tuyo en tu carrera o no descontando la lesión y todo lo que te pasó sí 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 la verdad que para mí fue importantísimo ese cambio y y no lo hice como yo me imaginaba obviamente por culpa de la lesión yo me estaba adaptando ya al fútbol chileno a vivir en otro país también y bueno tuve esa mala suerte pero sí como ya te lo dije volvería a la U mañana ya cuando abran el aeropuerto voy para allá oye dentro vamos a tocar las cosas buenas y las cosas no tan buenas al final a pesar de la lesión y todo no te trataron muy bien en la salida o no o te fuiste en la buena no sí porque no no entiendo la pregunta no en el sentido que a veces te podrían haber dado más oportunidades pero tú contaste que llegó una erección nueva con todo nuevo a lo mejor eso te perjudicó en renovar aparte de la lesión renovar contrato porque sí sí puede ser era de un jugador importante no no puede ser sí la verdad que si hubiese seguido la misma dirigencia por ahí también dependía un poco del técnico que venía hubo muchos cambios donde se se hizo una reducción grande y yo no estaba no en plenitud sí estaba recuperado pero bueno hacía seis meses que no jugaba y y el equipo jugaba bien igual no es que dependía de mí entonces optaron también por liberar un cupo de extranjero yo creo que sí podría haber tenido otra oportunidad aunque sea seis meses más para demostrar que estaba bien de la lesión para demostrar que me había recuperado bien que podía jugar que le podía brindar al club lo que tanto había confiado en mí pero pero bueno fueron cosas del fútbol cosas de la vida que se dio así eh ojalá tenga alguna una revancha en la U me encantaría pero bueno mientras tanto tengo que que seguir entrenando seguir en los clubes donde donde me toca estar ¿dónde te formaste Juan Ignacio? en Vélez ah te formaste en Vélez en las divisiones menores sí sí hice todo en las divisiones menores hasta los 25 años estuve en Vélez ah vale o sea jugaste toda esa etapa de reserva para después pasar al primer equipo ahora en Argentina las hinchadas son impresionantes pero ¿qué te pareció la hinchada nuestra? la azul para mí una de las mejores del continente espectacular sí me acuerdo que fuimos a jugar a Bolivia un partido y estaba llena llena la parte que tenía la la hinchada de la U estaba repleta fue buenísimo eh siempre tuvimos un buen apoyo de la gente tú por ahí en alguna de tus respuestas eh dijiste justo cuando me estaba acostumbrando al fútbol chileno eh trata de decirme cuál es la diferencia entre el fútbol chileno y el fútbol argentino no, no me refiero en general a cambiar de país a otras culturas por ahí si bien somos bastante parecidos eh siempre los cambios cuando no estás con tu familia también cuesta un poco más eh pero el fútbol chileno me pareció que eh que a la U lo respetaban mucho cuando yo estaba ahí eh por ahí no tan friccionado en mitad de cancha acá es acá en primera edición es un fútbol muy friccionado en la mitad de cancha no hay tanto espacio para jugar eh me parece que esa una de las diferencias nada más después ya pasaron siete años te digo seguramente que ha cambiado todo eh pero bueno en ese momento yo lo sentía un poco así si no es verdad aquí hay más tiempo para pensar con el balón en Argentina levantáis la cabeza y tenís tres pericos encima eso yo veo el fútbol argentino cuando estaba jugándose y y me entretengo además que yo di el fútbol argentino en Chile cuando no había cable durante no ocho a ver siete siete años ocho años yo me llegaba me llegaba ¿ah? lo conocés bien entonces si de todas maneras cuando estaba la vieja Reynoso esa época buenísima del fútbol argentino y lo daba yo lo traía el lunes el compacto de cincuenta y tres minutos y lo daba el martes a las diez de la noche olvídate la audiencia que había era un fútbol maravilloso y de ahí la católica se trajo a la vieja Reynoso y ahora es técnico sí sí oye pensando en las divisiones menores en Argentina también en un cuadro comparativo tengo entendido que es muy competitiva la parte de los campeonatos de los de los niños allá en Argentina ya teniendo quince diecisiete diecinueve años sí 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 siempre es como que también vas creciendo con los rivales digamos porque te enfrentás todos los años con los mismos salvo cuando llegás allá a reserva o a cuarta división que se juntan dos categorías después siempre se van enfrentando con los mismos entonces ya sabés más o menos cuáles son los clubes fuertes en cada división y ahí ves como que se va generando la rivalidad pero sí sí está buenísimo la verdad que es muy interesante el torneo de las inferiores también hay muchos muchos equipos hay equipos del interior que también juegan con los de capital y eso también está bueno para que los chicos vayan viajando se vayan fogeando vayan entendiendo lo que es un viaje una concentración por ahí y sí le dan mucha bola obvio mira el problema la pregunta va porque acá en Chile los clubes no quieren gastar en lo que ustedes llaman la reserva en donde pueden jugar los de primer equipo que pueden jugar ahí los de 19 años que también pueden jugar ahí tú crees que sería importante para nuestro país que hubiese un campeonato de reserva sí yo creo que sí porque le das actividad a los que justamente no tienen muchos minutos en el primer equipo y se fogean los chicos se fogean los chicos por ahí uno que viene en el caso mío que me pasó en la U yo tenía una lesión venía una lesión larga y te sirve para ir agarrando minutos de fútbol también jugar con la reserva obviamente que a veces se le puede poner un límite de edad también pero sí es importante está bueno que haya un torneo de reserva porque si no vos en un plantel tenés a veces 30 jugadores y tenés 18 en total en el partido y te quedan los demás sin actividad el fin de semana sí no y es totalmente Juan Ignacio diferente el roce que hay entre un sub 19 a un sub 20 con otro sub 20 a que ese chico juegue por ejemplo contigo si está en un partido de reserva la U o sea es otro mundo sí 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 obvio es para también ir acostumbrando ya a lo que es primera división y además jugar con público aunque no haya llegado tanto público pero igual llegan 3.000 5.000 personas una hora y media antes sí sí obvio para los chicos es muy motivante también que vayan agarrando esa costumbre como decís vos de que tengan público de que la gente por ahí grita un poco antes del partido eso también está bueno sirve sirve para aprender a tu juicio tú estás conforme con tu campaña en Argentina porque estar en Vélez hasta los 25 años no lo cuenta cualquiera no yo tuve la suerte de ganar 3 campeonatos con Vélez también después seguí bueno mi paso por la U después vine para Olimpo y en Olimpo también hice una gran campaña peleamos para entrar a una copa sudamericana que Olimpo hacía bastante que no bueno en realidad nunca había peleado eso después tuve 3 años en Newlands donde salimos tuvimos una buena campaña también donde clasificamos a copa sudamericana y el año pasado fue la Libertadores con Huracán tú tenías 25 años 26 cuando llegaste a Chile o no 25 25 años ¿sabéis cómo te pusimos nosotros cuando relatábamos los partidos? ¿cómo? el actor pero por la pinta querido decíamos qué pinta que tiene bueno ¿ya formaste familia ya? sí sí tuve un bebé hace 20 días ¿ah? tuve un bebé hace 20 días un nene ¡oh! felicitaciones muchas gracias varón varón o niña un varón y el el primero el segundo ¿el primero? ¿cuál es? el primero qué lindo o sea que Jerónimo se llama ¿ah? Jerónimo se llama Jerónimo nombre bien argentino ¿ah? te voy a colocar un babero de metal para que se te caiga la baba así sí sin favor y con esto la cuarentena estamos todo el día acá así que también nos vino bien ¿estás bien cerrado? porque todavía ni siquiera entrenan nada pero me imagino que hacen entrenamiento telemático o sea el PS ah no pero ahora tú no estás ahí con con club ¿cómo en Chenaig ahora? claro yo estoy entrenando con un profe personal ya y él te hace porque estar sin jugar tanto tiempo ya ¿cuánto lleva ahí? yo estoy cinco meses encerrado sí el quinto mes ¿cuánto lleva tú? el 20 de marzo igual el 20 de marzo igual entonces yo he perdido toda la musculatura ustedes no se pueden dar ese lujo de perder la musculatura no claro nosotros tenemos que entrenar y yo también aparte al no tener club cualquiera que me llame estoy bien para empezar a entrenar con normalidad ¿y tú tenés empresario que te maneja o te manejás tú solo? las dos cosas ah las dos cosas por un lado me manejo yo por otro lado tengo un amigo que me maneja siempre también claro o sea si yo fuera dirigente y te quiero te puedo llamar directamente ¿ah? ya estoy grande digo entiendo un poco si no ya nadie te va a meter el dedo en la boca a los 33 no y además hoy día Juan Ignacio los futbolistas duran mucho más mira aquí me pone José Antonio aún recuerdo el doblete con lo guión dice ¿te acordás? saludos que bueno ¿ah? mira aquí Pato Astudillo con la palabra que dice lo voy a decir a pesar de que la corta dice SWN que tú sabés lo que es ¿o no? sí sí claro we 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 ya pero en buena no iba tan bien tan re bien y se lesionó U dice o sea te tenían pelo de hincha la U qué bueno bueno espero ojalá que tenga una segunda oportunidad la verdad que estaría buenísimo personalmente a mí me haría muy bien y me siento muy capacitado para hacerlo bueno bueno esta nota ojalá sirva de algo porque esta sale por streaming sale por la radio el programa de la U lo escucha toda la gente de la U así que me imagino qué recuerdos tienes de de tu paso por Chile ya no tanto en los futbolísticos que vamos a volver sino que en la vida cotidiana eh la comida es muy diferente te costó estaba muy bien muy bien la verdad que me encantó el país para vivir hermoso también eh la gente muy respetuosa en la calle eh nos habíamos como te dije nos estábamos acomodando muy bien por suerte pero bueno eh después con el tema de la lesión eh nos quedó todo pendiente y de vivir un tiempo más y de jugar un poco más eh viniste con novia o o estaba ahí solito no estaba mi mujer que es mi mujer ahora ah perfecto o sea no te soltaron andaba ahí con la te tenía con la correa si si claro acá acá también la tengo escuchando jajaja mándale mucho saludo y felicítala también por el bebo bueno muchas gracias se escuchó y ahí manda saludos también muchas gracias eh yo echo de menos el ojo de IFE usted echo de menos ay que cosa más rica yo voy siempre a Mendoza ajá claro voy a claro voy a Mendoza a jugar al Intercontinental a jugar en el casino que nos sale muy barato por el cambio a nosotros no sale nada claro claro sí ¿a cuánto está ahora como a a sesenta y hay muchos muchos dólares tenemos acá oye eh nunca tuviste oportunidades aparte de Chile de salir a otra a otra instancia a otro país oferta que desechaste yo a los 20 años estuve en Costa Rica un año también ah cuando estaba iniciándote claro en Liga Deportiva de la Juelense estuve ah pero ese equipo ha sido copero ¿no? sí 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 ese equipo ese equipo junto con Zapriza son los dos equipos más grandes ahí de Costa Rica siempre juegan con CACAF y ahí te fuiste a préstamo de Vélez claro me fui a préstamo de Vélez ahí después volviste a Vélez así que me dijiste que estuviste hasta los 25 claro ahora tú me dijiste que eres libero hoy en día hay bastantes equipos que jueguen con línea de 3 y el libero libero tiene que ser el del medio pero cuando es línea de 4 el libero es libero cuando la pelota va por el lado tuyo y es stopper cuando no al revés eres libero cuando la pelota no va por tu lado y eres stopper cuando va por tu lado ¿no? eso te acomoda también sí sí ahora no tienes problema en el mano a mano no tienes problema ¿cómo? en el mano a mano no tenés problema para ir a a darle duro al que viene con el balón no, no, no son parte del oficio alguna tarjeta amarilla me pueden sacar no pasa nada ya y cuando jugaste lateral derecho porque yo tengo el concepto de que tú eres polifuncional del 5 hacia atrás pero la raya asfixia no sé si me entiendes a lo que voy te queda menos espacio sí, pero también está bueno porque también está bueno porque sabés que en la espalda no tenés a nadie nunca ajá ya correcto cuando tenés el balón siempre se ha desfilado de costado mirando hacia adelante y sabés que de espalda nadie te va a llegar y bueno jugando tú de central jugando volante con tensión te iba arriba jugando cuando jugaste como lateral sí, sí, sí siempre que por ahí anticipo en alguna jugada o se da la situación sí, voy ataco también ahora estoy en un momento que al tener más experiencia también uno le da más importancia a otras cosas dentro de la cancha yo hoy por hoy siendo el volante de contención prefiero que mi equipo esté ordenado y equilibrado antes que agarrar la lanza y dejarlo dejarlo mal parado entonces miro oye di no más no, di no más no, que eso que prefiero que por ahí al tener otro volante yo adelante mío dejar que él se dedique a jugar suelto a jugar atacar y yo cubrirle la espalda tanto a él y ordenar con nosotros defensiva para que no nos ataquen o sea un doble cinco pero uno con más libertad que el otro exacto te iba a hacer justo la pregunta y como que se me fue la pregunta pero en el fondo cuando jugaste como lateral cuando dices tú que te ibas para arriba y todo el puesto que más te gusta a ti es el de libro por sobre el de número cinco el de número cinco me siento bien ahora la verdad que me está gustando bastante mira sí 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 hay que correr harto pero es más ubicación que correr como loco claro claro es más ubicación y saber correr bien la verdad que también me siento bien físicamente también entonces eso me ayuda para seguir jugando en ese puesto sí como si voy hay que correr más pero bueno el día que el día que no puedo correr más que no me siento bien para correr me tiraré para atrás oye Juan Ignacio ¿alguna nominación a selección argentina en divisiones menores o nada? no no nunca nunca no mucho técnico ciego porque tenés buena estatura y bueno acá hay muchos jugadores en Argentina hay muchos muchos jugadores sí claro que ahora casi todos se los llevan tempranamente y sí obvio van quedando menos menos crack digamos en el campeonato sí sí ya de muy jóvenes se van sí ese es el problema se llevan a los niños que tienen capacidad a los 14 15 años en Argentina sí es que también el problema económico que hay acá en el país eso también los motiva a los chicos a salir a la familia a saber que que le pueden dar una solución a la familia que pueden ayudarlos muchísimo más estando afuera que estando acá entonces también la selección valora por ahí un poco más a lo que están jugando en Europa que a lo que están jugando acá en Argentina entonces todo te tira a querer irte dime una cosa hay dos argentinos y un brasileño el brasileño tú no lo viste o lo has visto en televisión Pelé, Maradona y Messi ¿cuál para ti es el mejor del mundo? a Maradona tampoco lo he visto ah no alcanzaste a verlo sí era muy chiquito yo nací en el 87 no, Maradona era un un jugadorazo sobre todo cuando se fue al Nápoles pero a mí me gusta Messi ¿a vos te gusta Messi? yo me quedo con Messi ¿ah? sí, sí a mí también me gusta Messi además jugar en el Barça y hacer la cantidad de goles que ha hecho la pulga no cualquiera lo puede contar exacto esa continuidad que viene teniendo desde hace años hoy por hoy hay muchos métodos de entrenamiento nosotros podemos igualarlo físicamente y no hay nadie que lo iguale sí, porque tiene tiene muy buena muy buen tren inferior porque es tan rápido y tan potente que no lo alcanza ni siquiera para golpear o sea, no lo es sí, es muy coordinado ¿ah? muy coordinado sí, absoluto oye, ¿de quién te acordáis del equipo cuando jugaste acá en nuestra querida y bella Universidad de Chile? de todo ¿quién era tu mejor partner? no, todo todo con todo nos llevábamos bien tenía un ¿con quién te tocaba concentrarte más habitualmente? no, he concentrado con varios he concentrado con Magaláes he concentrado con Videla he concentrado con Lorenzetti oye de Videla ¿qué le pasa? ¿ya terminó ya o está jugando? ¿ah? se retiró no juega más oh, que me encantaba a mí era desordenado así como como ninguno ¿ah? pero por Dios que mojaba la camiseta en la U tú sabés que aplauden más trancar con la cabeza que hacer un caño eso lo deja haber sentido en la mayoría de los equipos pasa eso sí hay otros no, en Católica no tanto en Católica son más más pituquitos allá se dice igual o no más fino más fifí más fino eso más fino ¿cuál es tu ídolo? ya yo te nombré a Pilo porque es mi ídolo pero como número cinco pero ¿cuál ha sido a quien tú has seguido quisiste ser como tal jugador? ¿lo tienes o a lo mejor no lo tienes? no, no, no nunca nunca tuve ninguna referencia siempre tratar de ser yo mismo digamos porque si intentaba ser alguien por ahí te desviás un poco pero no sí, sí tengo jugadores que me gustan en muchos puestos pero no siempre nunca quise imitar a nadie en este espacio que estáis trabajando solo ¿engordaste o te has mantenido en el peso? no, no estoy bien estoy muy bien porque tu señora te hace régimen sí, sí, sí no, igual estoy entrenando desde que arrancó la cuarentena no paré nunca de entrenar así que me siento muy bien por eso te decía estoy a la espera de que surja alguna posibilidad y ya calzaron el pantalón corte y empezaron a entrenar Dios quiera porque además tuviste mala suerte con esto del paro parate como dicen ustedes porque los clubes no querían gastar no saben si contratar no saben qué hacer entonces ha sido pienso súper malo para ti digamos que está en el club claro sí, sí, sí sí porque por ejemplo acá en Argentina todavía no se sabe qué torneo se va a jugar cómo se va a jugar entonces los únicos que saben que tienen competencia son los que juegan libertadores los demás no todavía no y bueno hay que ver también si si hay descenso no hay descenso después por lo que tengo entendido en Chile supuestamente habría el mercado de pases ahora en agosto y ahora lo pasaron para cuando se jueguen las 17 fechas del torneo entonces eso te agarra a mitad entre agosto y sería en octubre más o menos así que está todo el mundo complicado tú dijiste que Argentina yo también lo sé porque viajo a Argentina y conozco el momento económico que están viviendo pero todavía se dice que en Argentina pagan mucho más que en Chile tú que estuviste en Chile un tiempo es así o no todavía pagan mejor en la Argentina y sí no sé la verdad que los equipos de primera división de acá sí pagan bien no sé cómo son los salarios de hoy de Chile pero bueno acá sí sí el fútbol argentino paga bien ahora con esto de la pandemia seguramente va a cambiar claro y como te decía depende también el torneo depende un montón de cosas pero bueno sí sí acá están pagando un jugador hablando de la OUPU hablando Católica Colo-Colo estamos hablando de los 20.000 dólares más o menos mensual una cosa así está más o menos razonable con Argentina o no sí sí los jugadores de selección de acá de Argentina yo creo que cobran más de equipo grande también dime una cosa te gusta esto de los cinco cambios o no te gusta esto que se ha hecho por las pandemias en Europa sí la verdad que yo prefiero que siga todo como estaba antes los tres cambios obviamente los cinco cambios le dan más posibilidad también a los jugadores de la chance de entrar pero bueno también se puede hacer todo más lento porque a veces el cambio se utiliza para hacer tiempo esas ventajas mínimas del fútbol que que bueno termina fastidiando todo pero bueno la verdad que nosotros como jugadores tenemos que acatar esas órdenes y agachar la cabeza y jugar no nos queda pero sabés tú sabés Juan Ignacio que de todos los jugadores que me ha tocado conversar ninguno le ha gustado o sea creo que entre 40 jugadores dos me han dicho que le gustan los cinco cambios todos los demás igual que antes como tu opinión y ahora el VAR te gusta para hacer justicia que supuestamente hace justicia el VAR me gusta pero si es bien utilizado porque ya si tenemos VAR y le usamos mal prefiero que no aquí en Chile tenemos VAR pero se está utilizando mal en Europa por ejemplo uno que ve los partidos del Inter del Manchester City casi ni se nota que hay VAR o sea el árbitro cobra y si le está seguro a lo mejor le soplan pero no para ninguna acción aquí en Chile yo creo que perdemos ocho minutos por partido con las consultas al VAR mal utilizado tienes toda la razón claro si está mal utilizado no tiene sentido si está bien utilizado sí porque la verdad que el árbitro se puede equivocar también en una jugada que no la ve le puede pasar entonces eso está bueno para no sacar ventaja de ese lado la ventaja hay que sacarla jugando bien ¿sabéis lo que a mí me produce algo muy especial y que lo encuentro dramático y terrible hacer un gol salir corriendo abrazarte porque el gol para mí es un orgasmo el gol es un orgasmo y después voy a ver el monitor y te anulan el gol eso no debe ser terrible tú como jugador malo sí es como cuando está ahí justo en lo otro y te tocan el timbre y si no te quedas esperando a ver si lo festejamos o lo festejamos claro oye y de de las comidas chilenas bueno ustedes tienen empanadas pero hacen una empanada chica muy rica la empanada chilena la cazuela ¿probaste algunos platos especiales o o o tu señora tu novia en esa época te hacía carnecita a la parrilla y nada más no no en casa por ahí hacíamos lo normal lo mismo que comíamos acá porque los productos eran iguales después cuando salí a comer sí a mí me gusta probar siempre de todo y me gusta me gusta todo así que tengo esa suerte y tú eres más de carne o más de pasta porque son dos cosas absolutamente argentinas más de carne ah más de carne sí tú no eres descendiente italiano no oye y tú consideras hoy día que por el trabajo físico de los preparadores físicos se está pudiendo jugar y alargar la carrera mucho más porque en Chile hay jugadores de 39 38 37 que están absolutamente activos y en el primer nivel tú crees que esto se debe al modernismo de los trabajos físicos no solo los físicos sino al cuidado personal también ya el cuidado personal me refiero al descanso a comer bien y después sumándole el trabajo físico de los profes mucho trabajo de recuperación hay muchos métodos de recuperación hay también post partido entonces todo eso hace y también la experiencia dentro de la cancha que es como hablamos hace rato de decir no correr para cualquier lado sino correr bien saber correr exactamente en el fondo yo tengo un concepto tuyo y me acuerdo perfectamente tú te preocupaste de entrenar el trato del balón porque a veces a los centrales le dicen rompela 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 y tú no eras de eso tú ¿trabajaste alguna vez la técnica con balón o es innato? no siempre en inferiores la vas trabajando pero sí es lo que yo te decía a mí me gusta esa clase de jugadores que juegan simple y que por ahí pueden utilizan los dos perfiles entonces yo siempre me preocupaba por eso por tratar de de patear con izquierda casi igual que con derecha por lo menos para poder darle dirección para poder dar un pase para no perder tiempo porque uno si no usa las dos piernas a veces pierde tiempo también entonces manejar los dos perfiles te da más ventaja porque yo encuentro que en Chile se trabaja poco el finiquito por eso me gustó lo que dijiste o sea yo no soy zurdo pero por lo menos tengo que hacer un buen pase rápido con la zurda para que el equipo no pierda tiempo yo creo en las especialidades después de los entrenamientos o sea el que tiene que tirar tiros libres que se quede unos 30 minutos un finiquitador que se quede pegándole ya sea con centro en movimiento o con pelota detenida el fútbol es mecanizar muchas cosas o me equivoco no, no sí, sí es práctica también eso es práctica bueno di nomás no, que hay veces que hay que encontrar el momento también para hacerlo en post-entrenamiento porque si los entrenamientos son muy fuertes y vos te quedas pateando 10 centros con la pierna derecha al otro día va a tener el adductor muerto entonces ah, tenís razón también hay que encontrar el lugar para hacerlo el tiempo pero sí se puede hacer dentro del entrenamiento obvio cuando tú te iniciaste en el fútbol tus padres te apoyaron o o o dijeron ah que metieron al fútbol tuviste oportunidad de estudiar bueno me imagino que terminaste la la preparatoria pero pero pudiste estudiar algo o solo fútbol yo terminé la preparatoria la secundaria para nosotros acá y después arranqué la universidad pero bueno fui dejando de a poco las materias así que no no llegué a decir ninguna empecé a estudiar agronomía ah era iba a ser terrateniente ah una un viñedo del campo del campo claro pero tus padres siempre te apoyaron porque tú en algún momento le tuviste que decir oye papá oye mamá me voy a dedicar al fútbol y habitualmente los papás saltan en la silla y gritan claro no no a mí me apoyaron siempre nunca me me presionaron para jugar eh sí querían que estudie eh sí me insistieron un poquito más en el tema de la universidad pero bueno le fui eh yo la verdad que en ese momento cuando empecé a estudiar entrenaba a la mañana y a la tarde iba a la facultad y a veces me iba sin comer a la facultad entonces era justo un año crítico que donde tenía que elegir si que hacía de las dos cosas o hacer la el estudio un poco más tranquilo digamos hacer una materia por cuatrimestre o alguna o alguna cosa así eh bueno opté por por entrenar de lleno me anoté en un gimnasio a la tarde y empecé a darle el 100% al fútbol y bueno tuve la posibilidad hace años de ya jugar en la reserva de Vélez eh ir ganándome algunos entrenamientos con el primer equipo y bueno de ahí como que me dediqué de lleno usted ¿tú tienes hermanos? sí un hermano más grande ah un hermano varón no no una hermana ah hermana ya y no no le gustó el fútbol porque ahora en Argentina juegan harto el fútbol como acá sí pero no ya está ya se pasó ya jajaja dime una cosa yo no te no te estoy retirando por si acaso pero terminada tu carrera cuando tú lo decías o cuando la mente te lo diga ¿qué tienes pensado? ¿quieres estudiar algo para técnico? ¿quieres seguir con el fútbol? ¿quieres retomar alguna actividad universitaria? ¿qué es lo que quiere hacer Juan Ignacio? y ahora en este momento estoy estudiando el curso técnico ah sí pero no es mi idea ejercer mi idea es venirme a mi pueblo acá en San Antonio de Areco y bueno quedarme a vivir acá por ahí entrenar a algunos chicos de acá de un club donde yo jugaba acá cuando era muy chiquito a entrenar a los más chiquitos y bueno nada más y después ir viendo a ver qué qué hago de mi vida ah o sea te gusta la parte formativa sí sí pero eso te rentará eh Lucas plata no sé después ah está bien está bien si me puedo dedicar a eso me estaría bueno y si no tendré que salir a trabajar y saldré a trabajar no hay problema sí el el futbolista ¿cuándo? más o menos siente que se tiene que retirar cuando al levantarse le alata ir a entrenar se aburre o se levanta y dice ay tengo que ir a entrenar ahí como que ya uno tiene ganas de tirar los botines la verdad todavía no me pasó pero bueno puede ser uno de los casos esos puede ser no disfrutar de los entrenamientos no disfrutar de los partidos que te cueste mucho recuperarte y estar pasándola mal cuando jugás la verdad que yo hoy me doy cuenta que estando hace cinco meses en cuarentena y hace cinco meses que estoy entrenando solo la verdad que me doy cuenta que todavía tengo ganas de ir jugando qué lindo la última para no quitarte más tiempo tú llegaste a Chile a la U después de una U maravillosa que fue tricampeona y campeona de copa sudamericana y yo siento que no te pesó la camiseta ahora dime tú Juan Ignacio ¿te pesó la camiseta o no? no te pesó yo siento que no por eso estoy con ganas de volver y por eso estoy con ganas de una revancha ya porque sé que culpa de la lesión no tuve los minutos que yo deseaba capaz que como te dije entre medio de la conversación capaz que esta nota sirva yo te quiero agradecer de corazón hacía mucho tiempo que no te veía desde desde el 2013 14 y no te veía así que ha sido un gusto y espero que estés bien cuídate y Dios quiera que encuentres club si en la U maravilloso si no en la U ojalá tenga club rápido cuando se reinice la competencia argentina un abrazo de corazón de un azul bueno muchas gracias gracias y acá estamos para lo que necesitan ok gracias Juan Ignacio por Chile ah si vienes yo te invito a almorzar pero de verdad ojalá que sigas jugando pero bueno si voy ah si vais a seguir querido no no el positivismo que te veo te tiene que dar un premio y te lo va a dar así que va a seguir jugando bueno muchas gracias muchas gracias abrazo que estés bien un abrazo chao 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 ahí está amigos míos Juan Ignacio Sils zaguero central que hoy es volante de contención conversando con este viejo azul de corazón con barba perdonen que esté blanco porque no debería estar de blanco y bueno recordamos esa mala suerte que tuvo por no decirlo de otra manera Juan Ignacio Sils con los cambios de dirigente con la lesión y una serie de cosas si quiere una revancha en la U eso es individual él quiere una revancha en la U ahora lo que puedan decir los dirigentes los técnicos harina de otro costal así que los dejo amigos como siempre un placer y les vamos a tener un muy buen entrevistado el día viernes uno de los cabros jóvenes de la U pero que ya ha estado en el primer equipo hace un año y medio por lo menos así que nos encontramos el viernes a las cuatro ¿qué les parece azules de corazón? los quiero mucho chao datos no opiniones redgold.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en arroba redgold súmate a redgold.cl donde la pelota es tu